Todos tenemos objetivos, pero también tenemos problemas, ¿vale? Esto es así. Y cada vez más, de hecho, o cada vez al menos se puede hablar de ellos con mayor naturalidad, a cualquier persona. No deja de sorprenderme, como cuando fui a España las últimas veces de vacaciones, me fui a cenar con unos amigos y estuvimos hablando tranquilamente y de repente la conversación se fue un poquito del punto y empezaron a hablarme de su vida. Éramos cuatro personas en la mesa, ¿vale? Yo soy psicólogo, pero dos de esas personas en la mesa habían ido al psicólogo. Y yo, de hecho, fui al psicólogo hace muchos años de adolescente. Pero esas dos personas habían ido al psicólogo y me estuvieron contando cuáles eran sus trastornos o su problema y por qué estaba yendo al psicólogo. Y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Es importante desestigmatizar ese tipo de cosas. Pero cuando tienes un problema o una meta o algo que quieres cambiar o mejorar en tu vida, es importante que hagas un par de cosas. Lo primero de ello, aceptarte, ¿vale? Es importante que aceptes tu mierda, es importante que aceptes tus problemas y tus rincones más oscuros y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Perdona que sea tan sencillo, pero es importante que hagas eso. Es importante que aceptes tus problemas del pasado, tus problemas del presente, ¿vale? Y es importante que seas responsable de ellos. Porque yo soy consciente de que en muchos casos el problema realmente no viene de ti. El problema puede venir inculcado por tus padres, el problema puede venir inculcado por tus amigos, por tu expareja, por alguna circunstancia de salud concreta que tengas. Y yo entiendo que tú no eres culpable por ese problema que tienes. Pero la persona a la que le afecta es a ti. Y la persona que lo va a tener que cambiar, por desgracia, eres tú. No la persona que ha creado ese problema. Si a ti te atropella un borracho, mientras tú estás cruzando un semáforo en verde, y te quedas en una silla de errores a seis meses y luego tienes que ir a rehabilitación, por desgracia la rehabilitación no la va a hacer la persona que te ha atropellado. Es injusto y es cruel, pero es así. La rehabilitación la vas a tener que hacer tú. Y creo que es muy importante que aprendas a hacerla y que aprendas a realmente poseer esa rehabilitación, hacerla tuya y asumir la responsabilidad que ella conlleva. Es una responsabilidad que te han colgado y que no deberías tener, es cierto. Pero te toca tenerla, porque no hay otra forma y nadie va a salir de ahí por ti. En muchos casos, cuando una persona tiene problemas de... Cuando una persona tiene un trastorno de tres postraumático complejo y por lo tanto acaba teniendo problemas de depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, en muchos casos se queda anclada en el hecho de que el problema no lo ha generado ella y no puedo salir de ese problema, cuando realmente la persona que tiene las herramientas eres tú. Me hace gracia cuando esa persona... No me hace gracia, pero me parece curioso cuando esa persona va al psicólogo y el psicólogo le da una serie de pautas que hacer... Esa persona las hace y termina saliendo de ahí al cabo de meses, años, semanas o el tiempo que haga falta. La persona que ha hecho realmente esas intervenciones no es el psicólogo, por mucho que a mí me gustase colgar medallas como profesional, es la persona. Lo cual significa que la persona desde el principio siempre ha tenido la capacidad de salir de ahí. Quizá le ha faltado la motivación, quizá le han faltado las herramientas concretas que hacer, pero realmente siempre ha tenido la capacidad. De hecho, una de las cosas curiosas, uno de los pequeños chistes que solemos contar en este ámbito es llega el fontanero a tu casa, gira un tornillo en la caldera y te quiere cobrar 120 euros. Tú te indignas y le preguntas ¿por qué quieres cobrarme 120 euros? ¿De dónde salen estos 120 euros si has girado un tornillo? El fontanero le extiende la factura y le dice girar un tornillo, un euro. Saber qué tornillo girar, 119 euros. Acabas pagando la factura. Efectivamente. Pero me da igual dónde aprendas, qué es lo que tienes que hacer. Lo importante es que aprendas qué es lo que tienes que tratar. Y para ello es importante que hagas una serie de cosas. Y es, primero de todo, insisto, sé 100% responsable y realista y no pasa nada. Si no eres la persona más inteligente, no eres la persona más inteligente. Si no eres la persona más atractiva, no eres la persona más atractiva. Si no eres la persona más motivada, no eres la persona más motivada. Si quieres llegar a X y estás en cero, no pasa nada. Si pesas 150 kilos. Si eres tonto como una mula, pero quieres ir a la universidad. Me da igual lo que quieras hacer. En muchos casos, si te esfuerzas lo suficiente y tienes un plan estratégico lo suficientemente bueno, vas a acabar consiguiéndolo. ¿Será que no hay gente en la universidad con un CI de 90 que acaba consiguiendo mejores notas que gente con un CI de 120 simplemente porque se esfuerza muchísimo más? ¿Y será que no hay gente con 200 kilos que se acaba poniendo en 70 kilos y gente que está con 100 le cuesta perderlos el triple de tiempo si lo llegan a perder en toda su vida? Todo depende de cuánto quieras algo y qué estés dispuesto a hacer para conseguirlo. Pero para ellos hay algo muy importante que te quiero decir. Es el hecho de que es importante que te acuerdes todo el rato de tus objetivos y que no te desvíes de ellos. Y realmente hay pocas formas de conseguir eso. Hay pocas formas porque tu cerebro siempre va a intentar atender a ese sitio en el que está cómodo dentro de su mediocridad o cómodo dentro de su estado subóptimo en el cual sí se siente incómodo pero se siente lo suficientemente cómodo como para no tener que hacer algo. Ese estado de pasividad mediocre pero no terriblemente mala. Ese es un estado que, por desgracia, se ha convertido en una plaga en la gran mayoría de la población. Ese estado de, pues, no me gusta mi trabajo, no me gusta mi vida, no me gustan según qué ámbitos, pero no es tan malo. Puedo más o menos sobrellevarlo si me anego en algunos casos y dejo de tener sueños, objetivos o un plan de acción. Estaba leyendo, o mejor dicho, estaba escuchando en inglés un libro de un hombre llamado David Cockings. El libro se llama Can't Hurt Me. No puedes hacerme daño. Realmente te lo recomiendo, por cierto. Y una de las cosas que decía que me parecía interesante es, que es lo que hizo él, es coge y pon delante del espejo, donde te veas cada mañana, una lista de las cosas que no te gustan de ti, de tus inseguridades y una lista de tus objetivos. Y transforma tus inseguridades en objetivos, básicamente. Si estás gordo, estás gordo. Si eres poco inteligente, eres poco inteligente. Que eran dos problemas que él tenía o que él dice que tenía. Y ponte metas, ¿vale? Para tu día, para tu semana, para tu mes. Y cuando las consigues, borras ese post-it, lo tiras a la basura y pones otro con otra meta un poco más desafiante. Y no pasa absolutamente nada. Y me hizo gracia porque es algo que yo llevo haciendo durante un par de años. Vosotros realmente no habéis visto mucho más que esto, ¿vale? Cuando grabo vídeos. Pero voy a coger y voy a enseñaros un par de cosas, ¿vale? Si subo, aquí simplemente en la pizarra, ya hay post-its, ¿vale? De cosas que quiero hacer este año y de cosas que tengo que cambiar un poco mi mentalidad. Pero es que si nos vamos aquí, en mi pared de trabajo, ¿vale? Veréis que hay más cosas de motivación, de mis objetivos, etcétera, etcétera. Y no pasa absolutamente nada, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Lo importante es si te ayuda o no. Y a mí personalmente me ha ayudado muchísimo el tener alrededor de mi cubarto, alrededor de mi zona de trabajo, refuerzos, estímulos, recuerdos constantes sobre qué es lo que tengo que hacer. Sobre qué es lo que tengo que hacer. Me hizo gracia cuando leí también el libro de... Cuando volví de España en el tren, leí un libro muy corto, que es muy fácil de leer y que te recomiendo también, que se llama El millonario instantáneo. Es una historia de ficción, creo que es ficción, vamos. Bueno, algunas cosas sí o sí tienen que ser de ficción, pero entiendo que la historia en general es de ficción, aunque puede no serlo. Y era un vídeo sobre mentalidad, ¿vale? Era un vídeo 100% sobre mentalidad. Y precisamente una de las cosas que decía es, bueno, si tienes un año, por poner una cifra, para hacer algo y si no te vas a morir, y tú sabes que tienes un año para conseguir eso, te aseguro que es mucho más probable que lo consigas que si piensas que tienes toda la vida para hacerlo y que realmente no pasa nada si no lo consigues. Y es verdad. Y a mí me ha pasado. Yo lo he vivido con ciertos objetivos que yo tenía. Cuando realmente me puse una cifra de tiempo, me puse que aunque ese objetivo era algo que sí o sí tenía que hacer, sin importar cómo, lo conseguí. Porque cuando tú centras todos tus recursos en conseguir eso, te va a ser mucho más fácil conseguirlo. No es lo mismo que cuando estás pensando que deberías hacer esto, pero ya lo harás. O cuando estás pensando que deberías hacer esto, pero no tienes la herramienta, no tienes la voluntad, no tienes... No, sí que lo tienes. Lo que no tienes es acceso a ellas. No tienes acceso a ellas porque tu mente no quiere. Y tu mente no quiere porque tu mente está cómoda. Tu mente no quiere exponerse al fracaso. Tu mente no quiere exponerse a situaciones donde va a estar incómoda tu situación. Tu mente no quiere exponerse a situaciones donde va a tener que pensar de forma lenta, creativa, innovadora. Porque todo se consume recursos. Y los recursos hay que guardarlos, según el cerebro. ¿Vale? Pero si te empujas a decir que eso es algo obligatorio, que tiene que pasar para X tiempo, o si no las consecuencias van a ser enormes, realmente lo vas a conseguir. Esto es algo que también escuché curiosamente cuando escuché el audiolibro de Tony Robbins, Despierta al gigante interior. Y me pareció también muy interesante. Y que también te recomiendo. Ya van cuatro libros recomendados en un momento. Una de las cosas que comentaba era eso. Voy a ver si lo puedo conseguir por aquí para vosotros. Pero era el hecho de que cuando quieras conseguir algo, te lo tienes que plantear en términos de... muy exagerados. ¿Vale? El resumen era en plan... Yo me lo apunté como que tenía que reclutar a mí mismo algo así. Sé que solo yo puedo conseguirlo. Sé que necesito hacerlo o subirlo de forma masiva, inmediata, insoportable. Pero conseguirlo me dará para hacer masivo, extraordinario y algo más. Para conseguirlo debo hacer algo diferente, rentable y productivo. Y al hacerlo estaré orgulloso de mí. Si sigo escapándome y distrayéndome, seré un fracasado. Y entonces visualiza cómo sería tu vida si no lo consigues. Insisto, esto es muy cruel y hay gente que no va a poder hacer esto. Hay gente que no va a poder hacer esta última parte de visualizar las circunstancias negativas para no hacerlo porque ya lo están haciendo demasiado. Y lo que tienen que hacer es hacerlo todavía menos. Lo que tienen que hacer es centrarse en la parte positiva. Pero si eres una persona que realmente le falta motivación y que no se está parando a pensar en las consecuencias de sus actos, en ese caso sí que puedes hacerlo. Pero si no, céntrate simplemente en dónde quieres llegar, cómo vas a llegar ahí y realmente pararte a pensar en eso, en que no es negociable, que el beneficio va a ser muy elevado y que si no, vas a seguir donde estás ahora. En algunos casos vas a estar peor, en otros casos vas a estar igual. En algunos casos quizá un poco mejor, pero no donde quieras estar. Depende de cuánto quieras algo. Pero bueno, resumen. Léete estos cuatro libros o escúchalos, que son de verdad muy interesantes. Ponte recuerdos visuales, que cada día que te recuerden qué es lo que tienes que hacer me da igual que te repitas cada mañana lo que quieres hacer, me da igual que lo tengas a punto delante del espejo, me da igual. Y ponte metas concretas y productivas que sean difíciles, pero que sean alcanzables en un plazo de tiempo concreto. Otra de las cosas que decía justamente el libro de Tony Robbins era que tus objetivos tienen que ser SMART. SMART es unas siglas en inglés que si lo buscas en Google, si buscas SMART Objectives, verás que tienen que ser simples, medibles, con una lista de... con un plazo de tiempo estimado, etcétera, etcétera. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. ¡Un saludo!